Este verano en la provincia de Alicante el tiempo de reacción para apagar un fuego se ha reducido. Así lo han dado a conocer el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, el diputado de Emergencias, Javier Sendra, y el jefe inspector del Consorcio Provincial de Bomberos, Pepe Rubio. Gracias a estos refuerzos han anunciado que el tiempo de reacción se ha reducido. Además, este año se ha incorporado un helicóptero extra. También nos han comunicado que de momento en lo que vamos de verano no han habido grandes incidentes en la provincia de Alicante. La Diputación Provincial de Alicante ha realizado este año un incremento histórico en cuanto al dispositivo que forma parte del Consorcio Provincial de Bomberos. La Diputación Provincial de Alicante ha hecho el esfuerzo más importante de su historia para este verano. Por primera vez hemos pasado de ocho refuerzos diarios en dos meses, que era lo tradicional, ocho refuerzos diarios de ocho efectivos extraordinarios diarios desde el 15 de julio al 15 de septiembre. Este verano, por primera vez, hemos pasado a 30 refuerzos diarios desde el 1 de julio al 30 de septiembre. Es decir, un mes más y más del triple de refuerzos diarios. Este verano, por primera vez, los dispositivos que protegen a diario los montes pasan de ocho a treinta, 16 de ellos itinerantes. Lo que queremos conseguir es una presencialidad en el interior de la provincia, complementando la distribución de unidades forestales de Generalitat, para conseguir una pronta intervención en un momento dado. Se trata de personal del propio Consorcio Provincial de Bomberos, que se compone en total de 700 profesionales y que dedica horas extras para vigilar y actuar en zonas rurales, pero también para intervenir en carreteras. No solo en incendios forestales, hemos actuado también en accidentes de tráfico, hemos colaborado en alguna que otra búsqueda o rescate con estos equipos itinerantes. Es decir, aunque son bomberos y la emergencia es cualquiera de las emergencias, las que tratan ellos. Los vehículos van dotados para cualquier tipo de emergencia, pero fundamentalmente lo que nos preocupa es el tema forestal. Las temperaturas este año son algo diferentes a otros años. Las condiciones son especiales y hemos visto la oportunidad y la necesidad de disponer de cuatro equipos itinerantes, 16 operativos en total, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, que es la franja en la que estadísticamente pueden salir más emergencias de todo tipo y fundamentalmente forestal. Además, el dispositivo cuenta con siete vehículos autobombas pesados, con un vehículo de mando, con un helicóptero Bambi y con el personal extraordinario de 21 bomberos, siete cabos, un sargento y un suboficial en el cuerpo del Consorcio Provincial de Bomberos.